Amén. Un abrazo a todos los hermanos aquí reunidos y les pido que se pongan de pie para comenzar a adorar al único que merece todo nuestro amor y adoración. Gracias a Jesús. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Señor, te alabamos Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Padre solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios recibe hoy. Hijo de Dios recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios recibe hoy. Hijo de Dios recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. 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 Tuyo es el reino, oh Señor. Y tú te enalteces como cabeza sobre todo. Las riquezas y la honra provienen de ti. Tú lo gobiernas todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano está la facultad de engrandecer y de fortalecer a todos. Y ahora, oh Dios nuestro, nosotros te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Amantísimo Señor y Padre celestial, gracias. Gracias Señor por tu presencia en este lugar y por tu presencia en nuestras vidas. Que es constante y se siente cada segundo. Gracias Padre por la oportunidad que tenemos de alabar y bendecir tu nombre en este lugar. Y por la oportunidad que tenemos de compartir, Señor, estos momentos con personas que están lejos. Todos físicamente lejos, pero todos unidos en tu espíritu. Gracias Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor. Tú tienes en tus manos estos momentos. Tú tienes en tus manos el mensaje que se va a llevar durante todo este culto. Y tú tienes en tus manos las almas que necesitan escucharlo. Gracias Padre por todos tus favores, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos reunidos para adorar su nombre, al cántico de victoria derramará su gloria. Si tú le alabas, si tú le alabas, hemos venido a la casa de Jehová. Estamos reunidos para adorar su nombre, al cántico de victoria derramará su gloria. Si tú le alabas, si tú le alabas, adórale, adórale. Adórale, adórale, adórale. Y sentirás su poder. Adórale, adórale. Adórale, adórale. Adórale, adórale. Levantemos nuestro espíritu al Creador. Levantemos nuestra alma al Señor y sentirás su poder. Aleluya. Levantemos nuestras manos al Rey de Reyes. Levantemos nuestro espíritu al Creador. Levantemos nuestra alma al Señor y sentirás su poder. Adórale, adórale, adórale. 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 Adórale, 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 adórale. Adórale, 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 adórale. Mi ser anhela tu presencia Amo el sonido de tu voz Tuyos son mis pensamientos Eres dueño de mi aliento Tuyo es mi corazón Eres lo que necesito Eres mi mayor andal Y cuando siento tu presencia Siento que me redo el cielo Desde el fondo de mi Te daré mi adoración Yo te adoraré Mi Jesús, Dios Rey de Reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios Rey de Reyes Mi ser anhela tu presencia Amo el sonido de tu voz Tuyos son mis pensamientos Eres dueño de mi aliento Tuyo es mi corazón Eres lo que necesito Y cuando siento tu presencia Siento que me redo al cielo Desde el fondo de mi aliento Te daré mi adoración ¿Quién lo canta con nosotros? Yo te adoraré Yo te adoraré Mi Jesús, Dios Rey de Reyes Yo te adoraré Yo te adoraré Mi Jesús, Dios Rey de Reyes Mi Jesús, Dios Rey de Reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios Rey de Reyes Aleluya, bendecimos tu nombre Rey de Reyes Y Señor de Señoras Amén Amén, amén Dios reconoce tu necesidad Dice Yo veo tu corazón Y sé de tus remordimientos Ansío liberarte de ellos Y disipar el dolor Y el pesar que te ocasionan Pero para eso es preciso Que me entregues esas cargas Que me pidas ayuda Yo presto ayuda A quienes reconocen Que me necesitan Por eso No trates de ocultar de mí Ni de ti el dolor Que aflige tu corazón No hagas como si no existiera Ni pienses que por eso Te tengo en menos estima Ya lo sé todo de ti Y eso no merma En lo más mínimo Mi amor por ti Te imaginas que mereces llevar La carga de culpa Y remordimiento que sientes Pero yo no deseo eso Aunque has cometido errores Yo morí Con el expreso propósito De liberarte Del peso de tus errores Y tu pecado Si me pides Que te perdone Lo haré Y además Te liberaré De ese peso Gracias Señor Gracias Padre Por la oportunidad Que tenemos de adorar De bendecir tu nombre Padre Por la oportunidad Que tenemos De venir a tu casa Señor Por la oportunidad De abrir los ojos Señor De darnos De darnos ese respiro Señor De darnos Tu misericordia Padre Gracias por esa misericordia Que de verdad Nos llena Señor Y nos alivia Nos quita esa carga De encima Señor Gracias porque podemos Venir ante ti Señor Y pedirte perdón Y tú Con tu misericordia Señor Nos escuchas Padre Gracias Señor Te pedimos que sigas Con nosotros Señor En el nombre de Jesús Amén En el principio Era la palabra Y la palabra Era con Dios Y la palabra Era Dios Ella era en el principio Con Dios Todas las cosas Fueron hechas Por medio de ella Y sin ella No fue hecho nada De lo que ha sido hecho En ella estaba la vida Y la vida era La luz de los hombres La luz resplandece En las tinieblas Y las tinieblas No la vencieron Dios les bendiga a todos Amén Ahora lo sentí Un poquito mejor Eh Miren Vamos Va a caer la redundancia Vamos a jugar un juego Amén Porque se va a jugar un juego ¿Verdad? Y vamos a hacerlo De esta manera Yo les voy A leer Las líneas De una canción Y usted Miren pues Si usted sabe ¿Cuál es el título? Y quién es el compositor Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo por grupo Yo les voy a preguntar primero A los de este lado Y después les voy a preguntar A los que están en el centro Y por último Les voy a preguntar A los que están en este lado ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos a ver Déjeme para leerla bien Déjeme irme por este lado No, no Yo voy a leerla Por amor Por amor Por amor a sus oídos Este lado Me tienen que decir El título Y el autor Yo sé lo que son Los encantos De mi borinquen hermosa Por eso la quiero Yo tanto ¿Cuál? ¿Cuál? Ajá Preciosa Tienen medio punto La otra Ah madre Son unos duros Está bien Está bueno ¿Ah? Ah sin teléfono No, no Pero ellos no hacen trampa Estamos en la iglesia Amar Entonces ¿Cómo tú vas a pensar Que en la casa del Señor Va a haber gente Haciendo trampa Eso Eso no sucede En la iglesia Y en la iglesia Otis te ocupas Y menos Menos Vamos para el centro Vamos para el centro Yo no puedo ocultar El orgullo que siento De ser puertorriqueño Y que mi pensamiento No importa donde voy Se fuga hacia la islita No importa donde voy A la tierra bendita Mi pensamiento Vuela Silencio Estás bien Tienen medio punto Haz el título Algo de Puerto Rico Dicen Algo de Puerto Rico Ah Soña Ahí salió Alma Rescate Soñando con Puerto Rico Vamos bien Vamos bien Vamos para este lado Vamos a ver A ver cómo está este grupo De dos dos De dos dos Vamos a ver qué pasa con ustedes Vamos a ver Pues según alguien me cuenta Dicen que la luna es una Sea del mar O sea montuna Y así Le grito al villano Y yo sería borincano Aunque naciera en la luna Tú estás de acá Pero ven acá Pero Ahí da pero No no ya Ya está Se da un regalo ¿Quién es el autor? Ay Dios mío No Es el que la canta ¿Quién? Correjel Correcto ¿Y cómo se llama la canción? Ok Se quedaron con ganas de cantar Parece No es que si la Ya yo por respeto al autor Y por respeto a los grandes intérpretes Esta yo no la voy a cantar Sería una falta de respeto para ellos Miren Yo no sé si a usted le pasa ¿Verdad? O le pasó Cuando usted estaba ¿Verdad? Escuchando las letras Hay canciones Que provocan varias cosas en nosotros En el ser humano A veces nos despiertan ¿Verdad? Ese Ese amor patrio Hay algunas que nos ponen románticos ¿Verdad? Yo no sé con qué Canción ¿Verdad? Enamoraban a Aida ¿Verdad? Cuando estaba de novia No sé A ti te engañaron A ti te engañaron No te cantaban ninguna Estaba bien Y era cocó Ay señora Pero hay canciones Que de una forma u otra Provocan sentimientos Emociones Recuerdos En la vida del ser humano Yo creo que eso No tengo que explicarlo mucho Porque usted sabe De lo que estoy hablando Y es que Muchas veces Esas letras De por sí Llevan un poder Envuerto ¿Verdad? Tienen ese poder De provocar en nosotros Como dije Ciertas emociones Ciertos recuerdos Ciertos sentimientos En nosotros Hay algunas canciones Que tienen ese poder ¿Verdad? Sobre nosotros Pero claro Eso que escuchamos Y que nos provoca eso ¿Verdad? Esas emociones No nacen en el vacío Un compositor Tuvo que en algún momento Dado Sentir la inspiración Procesar esa inspiración Y traducir esa inspiración En unas letras Que de una forma u otra Describían Lo que él estaba sintiendo En un momento En específico ¿Verdad? Que pueden ser Muchas emociones Hay veces Que uno Está muy alegre Y le llega la inspiración Y escribe Algunas letras Alegres Hay veces Que uno Está triste Y esa tristeza También provoca Una inspiración Que también se traduce En unas letras Yo creo que Las inspiraciones Más grandes A veces vienen De la tristeza Que de la alegría Si usted Busca a lo largo De la historia ¿Verdad? Los grandes éxitos Yo creo que Muchas veces Es de la tristeza Del dolor Del quebranto De la distancia Lo que muchas veces Provoca esa emoción En nosotros Yo recuerdo En una ocasión Que yo andaba Con un grupo En la ciudad de México Y fuimos a un Nos llevaron a un restaurante A comer Un restaurante muy típico ¿Verdad? Para que probaba Un poquito de comida Picante mexicana Y literalmente Estaba picante Y recuerdo Que mientras estábamos Comiendo En aquel restaurante Era un grupo Wow Era de la Unión De Jóvenes Bautistas De Puerto Rico Yo no era joven Era uno de los consejeros ¿Verdad? Pero Andaba con ellos Y recuerdo Que nos llevaron ¿Verdad? Para que el grupo Un grupo grandísimo Pues probara un poco De la comida allí típica Y recuerdo Que había un grupo De Mariachis ¿Verdad? Era un mariachi De tres personas Realmente No era muy grande Y Y este grupo Cuando se detecta Que hay un grupo De puertorriqueños Estaban en una esquina Y comenzaron a cantar En mi viejo San Juan Y yo Mi viejo San Juan Lo he escuchado Un millón de veces Pero jamás Lo he escuchado Como lo escuché En México Todos los peros Así se alisaron Una cosa seria ¿Verdad? Porque provocaba Una nostalgia En mí Yo en aquel momento Yo todavía No tenía hijos Posteriormente Cuando tengo mis hijos Específicamente Mi hijo mayor Yo le conté Esta experiencia Que había pasado En un momento dado Ahí en México Y él me decía Ay que chévere Y me comentaba Pero Yo no No detectaba En su rostro Que realmente Estuviese entendiendo Lo que yo sentí En aquel momento Él teóricamente Sabía lo que yo Le estaba diciendo Pero realmente Su corazón No comprendía Lo que yo sentí En aquel momento Y hace como dos semanas Ese mismo hijo Mío mayor Me llama De donde está viviendo Para beneficio De lo que nos están viendo O lo que están aquí Que no lo saben Mi hijo Vive en Inglaterra O sea Está estudiando por allá Ya se graduó Y hace como dos semanas Él está estudiando Musicoterapia Y Y comenzó Ya él se graduó Comenzó A hacer unos trabajos De terapia De forma privada Ciertos hogares Donde hay algunos pacientes Lo llaman Lo contratan Y él va y le da En la casa Ese servicio Y Hace como dos semanas Iba a tener Su primera Terapia Allí en Londres Y Y él llega a esta casa Lo recibe El esposo De la Señora Que lo había contratado Era para el hijo de él Que iban a darle las terapias El esposo Cuando lo recibe Le habla en español Y Mi hijo se sorprende Le dice que él es colombiano Y como sabía que era puertorriqueño El que venía Pues le comenzó a hablar en español Mi hijo entra Comienza a hablar con su esposa Conoce al nene Y mientras están Hablando Y conectando todo El esposo De esta señora Que fue quien lo recibió Se fue a la sala Se sentó en un piano Y comenzó a cantar Y a tocar En mi viejo San Juan Mi hijo me llamó Con el moco tendido Con una hemorragia De lágrimas intensas Y me dice Papi acabo de entender Acabo de entender Lo que tú me explicaste En aquella ocasión La música tiene Esa particularidad Pero vuelvo y digo A veces vemos Estas canciones Y lo que provocan En nosotros Y pensamos Que simplemente Esa canción Esa letra Y se nos olvida Como dije hace un momento Que detrás De eso que escuchamos De eso que provoca En nosotros Esas emociones Hay alguien que se sentó Inspirado A escribir Así que Antes de que salga Esa palabra Con ese poder Sobre nuestras emociones En la mente En el pensamiento De alguien Tuvo que nacer Esa inspiración Y obviamente La palabra del Señor Dice Allí en el libro De Génesis Cuando se estaba En la Narración De la creación Cuando Dios Dice Hagamos Al hombre A nuestra imagen Y a nuestra Semejanza Tú no solamente Eres imagen De Dios Sino que Has sido creado A su semejanza Así que No nos debe Sorprender El que El ser humano Pueda Traducir Sus pensamientos Esa inspiración En unas palabras Que lleven Un poder emocional Sobre nosotros No nos debe Sorprender Porque El mismo Dios Que es un Dios Creador Nos ha mostrado Lo que es Traducir Lo que está En su mente En su pensamiento Y traducirlo En una palabra De poder Leemos Muchas veces El pasaje De la creación Y pensamos Siempre Como Dios Fue creando Cada cosa Pero se nos Olvida Que antes De Dios Emitir Esa palabra Creadora En su mente En su corazón Se tiene que haber Desarrollado Un diseño Hermoso Y maravilloso Dios No creó La flor Simplemente Porque su palabra Tenía poder Creó La belleza De la flor Porque ese diseño Primero Nació en su mente En su corazón Él te creó Tal como tú eres Porque Él simplemente Antes de tú existir Él ya te tenía En su mente No existías No estabas Ni siquiera Encargado O encargada Todavía Y ya Dios Te tenía En su mente Tal Y cual tú eres Ahora mismo Así que Hay una combinación Entre 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 Ese poder Maravilloso Que hay en la mente En el pensamiento De poder crear De poder diseñar Que viene Que viene Disculpir Cuando usted Cuando usted ve Un lienzo Hermoso Con una pintura Preciosa Y maravillosa Eso Tenía que nacer Primero en el corazón En la mente Del pintor Y luego Sus manos Lo traducían En esa obra De arte Y de la misma manera Todo lo que Acontece A tu alrededor Muchas veces Es la consecuencia De lo que tú Has construido En tu vida Mire Hay Hay facturas Que nos llegan A la vida De gratis Hay cosas Que le llegan A su vida Las cuales Usted no tiene Control Eso llegó Tengo que enfrentarlo Tengo que Bregar con eso Pero hay otras Cosas En nuestra vida Que son Producto De nuestras Decisiones Y esas Decisiones Muchas veces Provienen De un Pensamiento Que estuvo En nuestra Mente En nuestra Cabeza Y antes De nosotros Convertirla Quizás En poder A través De lo que Decimos Ya nuestro Corazón Nuestra Mente De una Forma U otra Estaba Diseñando Esa Vida Que estamos Viviendo Mire Hay Personas Que el Día Está Soleado Que está A 95 Que no Hay una Nube En el Cielo Y usted Le pregunta Cómo Está Todo Y le Dicen Estoy Preocupado Porque Creo Que va A llover Estoy Exagerando Pero usted Me Entiende Hay Personas Que todo En su Vida Puede Estar Perfecto Pero usted Le pregunta Y todo Está Mal Y le Vamos Dando Forma Nosotros Mismos A Nuestra Vida A veces No es Que llega A la Adversidad Es Que nosotros Mimos Construimos Esa Adversidad Mire Yo creo Que usted Me entienda Bien Porque lo Dije Hace Un Momento Hay Cosas En nuestra Vida Que llegan De Gratis Usted Ni Las Busca Ni Las Provoca Llegan Es A Lo que Nos Corresponde Orar Y Confiar Lo que Yo quiero Que usted Tenga En su Mente En esta Mañana Son Aquellas Cosas Que Nosotros Mismos Provocamos Que Anidamos En nuestra Mente Que Anidamos En nuestro Corazón Le vamos Echando Ahí Abono Y Abono Le echamos Agua Las Vamos Cultivando Y Permitimos Que Esas Circunstancias Que Son Adversas Que No Nos Gustan Que No Nos Agradan Nosotros Mimos Las Vamos Alimentando Para Que Al fin De Cuenta Tomen Control De Nuestra Vida Tu Mente Es Más Poderosa De Lo Que Tú Te Imaginas Tus Pensamientos En Ocasiones Te Traicionan La Palabra Dice El Gañoso Es El Corazón Del Hombre Mire Y No Nos Debe Extrañar Porque Dice En Primera De Corintios Dos Once Nadie Puede Conocer Los Pensamientos De Una Persona Excepto El Propio Espíritu De Esa Persona Y Nadie Puede Conocer Los Pensamientos De Dios Excepto El Propio Espíritu Santo Nadie Conocer Tus Pensamientos Nadie Excepción De Dios Obviamente Pero Nadie Conocer Tus Pensamientos La Lucha Que Hay En Tu Interior La Conocer Tú Ahora Eso Implica Que La Lucha Con Esos Pensamientos También Tienen Que Salir De Ti Ya Sea Porque Busque Las Herramientas Adecuadas Para Enfrentar Esos Pensamientos O Ya Sea Porque Busque Esa Ayuda Para Enfrentar Esos Pensamientos Los Pensamientos Nos Traicionan Muchas Veces A veces Pensamos Que Todo Está Terminado Pero Para Dios Apenas Está Comenzando Dice El Salmo 139 23 Examíname Oh Dios Y Conoce Mi Corazón Pruébame Y Conoce Mis Pensamientos El Creyente Tiene Que Tener Una Actitud De Llegar Constantemente Al Encuentro Con Su Dios Y Permitir Que Él Le Examine Para Nosotros Están En Una Vida Óptima No Perfecta Pero Si Óptima Esto El Que Tiene Un Carro Viejito Lo Entiende Mejor El Que Tiene Un Carro Nuevo Que Tiene Un Carro Nuevo Por Lo No Está Muy Pendiente A Esto Pero Yo Que Durante Mucho Tiempo Caminé Para Abajo En Mi Carrito Viejo Yo Me Acuerdo Que Si Yo En Mi Carrito Tenía Que Tirarme Para Isla Yo Antes De Salir O El Día Ante Yo Abri Ese Bonete Checaba El Aceite Como Estaba De Agua Verificaba Todo Para Tratar De No Pasar Un Mal Rato En Ese Viaje Porque Sabía Que Era Un Carrito Viejito De La Misma Manera El Ser Humano Tiene Que Permitir Que El Señor Examine Constantemente Su Vida Para Estar En Óptimas Condiciones Yo No Puedo Esperar El Momento Del Problema Para Aclamar Y Esperar Que Dios Extienda Su Mano Y Obre En Medio De La Crisis Que Estoy Pasando En Su Misericordia Dios En Ocasiones Lo Hace Pero Cuanto Dolor De Cabeza Yo Me Podría Ahorrar Si Yo Me Mantuviese En Esa Comunión Constante Con Dios Y Permitiese Que Constantemente El Examine Mis Pensamientos Saber Hacia Donde Se Están Dirigiendo Esos Pensamientos Saber Como Las Circunstancias De Una Forma O Otra Están Afectando Esos Pensamientos Quien Tiene Aquí De Lo Que Estamos Presente Quien Tiene Por Lo Menos Puede Tener Más Pero Por Lo Menos Un Hijo Una Hija Un Nieto Una Nieta Que Ame Levante Su Mano Si Hay Alguien Aquí Está Bien Y Por Ese Hijo Esa Hija Ese Nieto Esa Nieta Que Usted Ama Usted Ora Constantemente O Espera Que Llegue La Crisis La Situación En La Vida De Ese Hijo De Esa Hija Para Usted Orar Por Esa Persona ¿Qué Usted Hace? Constantemente Obviamente Garantiza Que Esa Oración Constante Va A Evitar Que Ese Hijo Esa Hija Esa Nieto Esa Nieta Llega A un Problema Va Y No No A O O Oro Que La Oración No Le Garantiza A Usted Ni A Nadie Que La Cris Le Va A Llegar A La Vida De Esa Persona Que usted Ama Ese no es el motivo de la oración El motivo de la oración es que en medio de esa oración Yo fortalezco mi corazón, mi mente, mi fe Para que cuando llegue la crisis Yo esté lo suficientemente fortalecido en el Señor Para poder enfrentar esa crisis Y obviamente no nos damos cuenta Pero a través de esa acción le vamos enseñando Aquellos por los cuales estamos orando Porque cuando llega la crisis en esa persona Se desespera, pero de momento le mira usted Y lo ve firme, confiado, confiada Quizás con lágrimas en los ojos Pero aún creyendo en el Dios en el cual está orando siempre Dice, pero papi, mami, abuelo, abuela ¿Cómo es posible que yo estoy pasando Y tú estás tan tranquilo, tan tranquila Y usted le contesta Porque yo sé en quien he creído Y yo no puedo permitir que mis pensamientos Corran al lado equivocado Y me engañen y me digan que todo está perdido Porque yo sé que no está perdido Porque a la vista del ser humano ¿Qué es lo peor que quizás nosotros como seres humanos encontramos? La muerte Y aún para nosotros en nuestra fe La muerte es ganancia Así que si es lo peor que quizás como seres humanos Que podemos enfrentar Y estamos fortalecidos aún ante esa realidad Que pueden haber lágrimas Que puede haber dolor y quebranto Pero permanece la confianza de saber Que Dios sabe lo que estás haciendo Y que si mi tiempo en esta tierra pasó El Señor tiene un lugar preparado para mí Y puede hacer mía la palabra Cuando dice ¿Verdad? Que cuando le amamos a Él Cuando le servimos a Él Cuando le obedecemos a Él Aún la muerte es ganancia Mire Yo quiero que usted tenga claro De lo que estamos hablando en esta mañana Y es que nuestra mente es engañosa Nuestros pensamientos nos engañan Nuestros pensamientos a veces nos llevan a una derrota Que no es real Que no existe Y que nosotros tenemos que de una forma u otra Aprender a manejar esos pensamientos Volvemos a las canciones La inspiración en un compositor Esa inspiración que nace en el corazón En la medida en que trabaje con esa inspiración En la medida en que desarrolle esa inspiración En la medida en que plasme esa inspiración Va a crear que esas letras que escribió Tengan un poder para aquellos que posteriormente escuchen esa canción Lo que dijimos al principio Nada nuevo Escúcheme bien Pero tiene un poder positivo Pero también tiene un poder negativo Si usted está enamorado Si usted está enamorado O enamorada Y usted en esa inspiración Y usted en esa inspiración le dice a esa persona que usted está enamorado Y llevarte a la cima del cielo Y dejarte caer Y toda esa canción Que creo que es de Ricardo Montaner Que la canta Usted va a provocar que quizás Esa persona que usted está cantando Se derrita Que romántico Por eso es que yo lo amo tanto Si usted coge esa misma letra Y usted Esa misma letra no Si usted coge esa misma pareja Y usted le recita Un verso poético de Bad Bunny Romanticismo no va a provocar ¿Usted me está entendiendo? En esto hay poder Pero no podemos olvidar Que en esto hay poder Pero el poder que emana de aquí Nace aquí Yo tengo que cuidar mis pensamientos Porque esos pensamientos Tarde o temprano Se van a traducir En lo que yo hablo Y lo que yo hablo Tiene poder Sobre las vidas Que están alrededor de mí Y no solamente Las vidas que están alrededor de mí En mi propia vida Si yo me levanto Cada día pensando Que todo está perdido Mire, todo está perdido Si yo me levanto Cada mañana pensando Que no hay esperanza Mire, no hay esperanza No por falta Del poder de Dios Sino porque ya mi mente Tomó el control Ya mi mente Trazó la ruta Y tarde o temprano Mis palabras Van a manifestar Esa misma ruta Vivimos en una sociedad Donde la depresión Está, mire En unos índices Y déjeme explicarle esto Yo sé que usted lo sabe Pero hace bueno recordarlo La depresión es una enfermedad Que tiene que ser tratada Igual que cualquier otra enfermedad De la misma manera Que a mí me da una monga Me enfermo La depresión también me enferma Pero de la misma manera En que mi actitud Ante la monga Puede hacer una diferencia Mi actitud ante la depresión También puede hacer una diferencia Y yo creo que usted me escuche Porque yo no creo que usted Malinterprete lo que estoy diciendo Yo no estoy diciendo Que yo me voy a poner positivo Y la depresión desapareció Porque eso no es así Yo lo puedo hacer en su poder Pero no siempre es así Pero yo puedo aprender a manejar Esa realidad que estoy viviendo Si yo no permito Que mis pensamientos Controlen mi vida Lo primero es reconocer Si yo estoy en una depresión Tengo que reconocerlo El primer paso Para solucionar cualquier situación Es reconocerlo Yo tengo que reconocerlo Lo segundo Yo tengo que reconocer ¿Quién soy yo realmente? Si a mí me ataca una depresión Yo lo voy a manejar De una forma diferente Que Edwin Porque somos dos seres humanos Diferentes Así que por lo tanto Para enfrentar Y digo depresión Por decir algo Me refiero a muchas otras cosas Lo importante Es que yo tengo que Conocerme a mí mismo A mí misma Yo tengo que saber Cuáles son mis fortalezas Pero también Cuáles son mis debilidades Tenemos a un lado La depresión Y pensemos en el pecado Yo tengo que reconocer Quien yo soy Si yo sé Que yo soy débil En una área Yo no puedo Exponerme a esa área Yo tengo que buscar ¿Verdad? Otro camino Otro lugar Porque yo sé Que si yo me voy Por ese camino Me conozco a mí mismo Y yo sé En buen puertorriqueño Que me voy a escocotar Y escocotarse una vez Es válido Y escocotarse dos veces También es válido Y a veces escocotarse tres veces A veces es válido también Pero vivir una vida Escocotándose Porque simplemente No controlo Mis pensamientos Y estoy constantemente Tomando el camino equivocado Eso no se vale O sea Yo no puedo Vivir mi vida Pensando En que me voy a seguir Equivocando Que voy a seguir Cometiendo los mismos errores Que voy a seguir Tomando el camino Que no es el correcto Porque yo soy así Dios me hizo así No Dios No te hizo así Tú decidiste En el camino Con tus decisiones Quien eres tú En este momento O tú eres la misma persona Que cuando tenías cinco años No Tú pasaste Un proceso de aprendizaje Tomaste ciertas decisiones En tu caminar Y hoy eres el producto Muchas veces En gran medida De tus propias decisiones Así que Si yo quizás No estoy satisfecho Con mi vida En este tiempo Mi vida espiritual Me refiero Señor yo Yo necesito Buscar más de ti Si ese es mi pensamiento En algunas ocasiones Yo tengo que pensar En mi mente Que es donde Se comienza a formar todo Yo tengo que pensar Que decisión Yo tengo que tomar Para que en los próximos Cinco años Yo tenga con Dios La relación Que yo quiero tener Déjame ver Que yo tengo que hacer Bueno A mi Señor es que yo Verdad Yo en la semana Como que Me desconecto Y Y no sé Como que Voy cayendo Señor yo necesito Para tener esa relación Que yo quiero contigo Yo necesito Por lo menos Señor Todos los domingos Yo tengo que ir a la iglesia Señor Yo necesito ir todos los domingos A la iglesia Porque ahí yo siento Que recargo mis baterías Ahí yo Cojo verdad Esas herramientas Que yo necesito Yo verdad Lleno mi corazón Verdad De esa palabra tuya Señor yo necesito Ir a la iglesia Todos los días Si fulano o sultano Pueden ir una vez al año Y son perfectos Amén Yo señor Necesito ir a la iglesia Todos los días Yo lo necesito ¿Qué voy a hacer? Pues yo tengo que Comenzar a bregar Con mi mente Porque yo le he Garantido Que usted tiene Ese pensamiento Los domingos A las ocho de la mañana Le va a dar el sueño Que no le da En toda la semana Le va a dar Le va a dar Es más Le va a pasar Tachorral Ay yo me siento Me siento mal La mente es poderosa Y estoy hablando De venir a la iglesia Porque quizás Es un ejemplo Que visualmente Usted lo puede entender Bien Pero estoy hablando De todos los aspectos De mi vida ¿Qué decisiones Yo tengo que tomar Para que mi relación Con Dios Sea más estrecha Que yo tengo que cambiar Que yo tengo que afirmar Para que mi comunión con Dios Sea lo que tiene que ser Mire esto es Estaba ahorita hablando Con Luis Alberto ¿Dónde está Luis Alberto? ¿Está por ahí Luis Alberto? Luis Alberto Que bendiga Está hablando con él ahorita Allí de Y otras cosas No tienen que ver con esto Pero aplica un poquito Usted Usted piensa que usted puede Vivir feliz de la vida Sin un plan médico Deje que se enferme Deje que lo manden Al hospital Y le llegue La primera factura Si no se murió De la condición Que fue al hospital Se va a morir Del corazón después Cuando le dé la factura Mire y a veces Honestamente pensamos No Eso Lo bregamos después Eso hace falta Yo recuerdo cuando Yo llegué aquí En la asamblea En donde estaban Gran parte De los que están aquí Reunidos Para tomar La decisión ¿Verdad? Si se iban A someter Al martiro De tenerme Como pastor Ahora lo reconocen ¿Verdad? Yo recuerdo Que el hermano Miguel Rivera Se paró en la asamblea Y dijo Pastor usted ¿Usted tiene plan? Yo me acuerdo ¿Usted se acuerda? ¿Verdad? Y yo no tenía plan En ese momento Estaba en el proceso Estaba evaluando Buscando alternativas Porque están caros Los planes Y yo creo Que yo salí De aquí Ese día Señor Tú me estás hablando Pues llevaba semanas En ese proceso De evaluación Y agilizó Los pasos Hay cosas Que a veces Pensamos Que podemos Postergar Pero cuando Llega el momento Nos damos cuenta De que las Postergamos Demasiado A veces Pensamos Que yo Profundizar Mi relación Con Dios Quizás Puedo bregarlo Más adelante Va a haber Tiempo Para eso Pero llega La crisis Y descubro Que no estaba Lo suficientemente Fortalecido Fortalecida Para enfrentar Esa crisis Nuestros pensamientos Nos engañan En muchas ocasiones Dice en Isaías 55 8 Hablándonos El Señor Porque mis pensamientos No son sus pensamientos Ni sus caminos Son mis caminos Por eso es que necesitamos De esa comunión Constante Con Dios Porque nuestros pensamientos No son los de Él Y yo puedo creer Que estoy evaluando Todo perfectamente Pero si no son Los pensamientos De Dios No son los pensamientos De Dios Dice en Filipenses 2.5 Y con esto voy Ya cerrando En Filipenses 2.5 Dice Haya en ustedes Esta manera De pensar Que hubo también En Cristo Jesús Si uno nos está diciendo Que debe haber ¿Verdad? En mi manera De pensar ¿Verdad? La misma Forma de pensar Que hubo En Cristo Jesús Y si usted En ese mismo Filipenses 2 Si usted lee Los versículos De 6 al 8 Los voy a resumir Dice Tres cosas Importantes Que habían En ese pensar De Cristo Jesús Y que nosotros Debemos imitar Déjeme Dar el pasaje Para que usted Pueda entenderlo Bien Se lo voy a resumir Me va a tomar Mucho tiempo Lo primero Es que Jesús No se aferró A quien era Como algo De lo cual No quería Despegarse Cristo era Dios Y es Dios Y él no se aferró A eso Para hacerse Hombre Por lo tanto Tú y yo Tenemos que Entender ¿Verdad? Que tenemos que Tener cuidado De no Aferrarnos Demasiado A ciertas Cosas A veces Malas Pero a veces Buenas Malas Porque hay veces Que nos aferramos A la adversidad Somos a veces La estaca En donde Se amarran Los pesimistas Pero escúcheme Bien Tampoco Tenemos que Aferrarnos A cosas Que pueden Parecer Buenas Pero que a veces Nos detienen Yo te pregunto En esta mañana Que cosas buenas Hay en tu vida Que para ti Son buenas Pero que quizás Te están deteniendo Buenas las cosas Pero dejan de ser buenas En la medida En que me amarran Me detienen Porque simplemente Me aferro A esas cosas Y no quiero soltarlas Déjame un ejemplo Conmigo mismo Para no usarlo a usted Me voy a usar a mí mismo Y este ejemplo He usado en otras ocasiones Pero yo creo que es pertinente Volverlo a usar Cuando Dios Tocó mi corazón Para venir a este lugar Donde yo estaba Estaba feliz Si yo me dejo ir Por mi comodidad Por mi felicidad Yo me quedaba Donde estaba Ahora me perdí La bendición De conocerlos a ustedes Usted me está entendiendo No era malo El sentimiento Que yo tenía Porque era un sentimiento Bueno Hacia buenas personas Pero ese sentimiento Si yo me aferraba A él Me detenía ¿Usted me está entendiendo? Que cosas buenas En tu vida No que sean malas Pueden ser buenas Pero tú siendo honesto Honesta Te están deteniendo Lo segundo que dice Este pasaje De Filipenses Después te lo puede leer Con calma Es que tenemos que aprender A despojarnos De lo que nos detiene No solamente No solamente No aferrarnos No me aferro Pero también tengo Que echarlo fuera Porque me detiene Hay cosas que nos duelen Echarlas fuera Porque nos causan placer Nos causan satisfacción Pero me detienen Y en tercer lugar Que es la forma De imitar a Cristo Y él lo fue Es que fue Obediente A Dios La voluntad del Padre Era que él viniese A esta tierra Hacerse carne Sufrir en medio nuestro De todo lo que nosotros Sufrimos Y él obedeció Tienes que obedecer A Dios Pastor yo sé eso Desde que yo estaba Cogiendo clases De pálvulo Tienes que obedecer A Dios Yo sé que lo sabes Pero tienes que Practicarlo En todo Y la obediencia Muchas veces Cristo Muchas veces Duele Tú le has preguntado Últimamente a Dios Señor ¿Qué planes Tú tienes Tú tienes Para mí Tú se lo has Preguntado Pregúntale Si te atreves El problema El problema De una pregunta Es que a veces Trae una respuesta ¿Verdad que sí? Si usted pregunta Usted sabe Que tiene que estar Preparado para la respuesta Te atreves Preguntarle a Dios Dios No ayer No hace 20 años No dentro de 50 años En el futuro Hoy Hoy En este tiempo En esta etapa De mi vida ¿Qué planes Tú tienes Para mí? Y cuando Él te responda Porque yo te garantizo Que Dios Siempre responde Siempre Que yo no entienda Que yo no quiero Escuchar Es otra cosa Pero Dios Siempre responde Clama a mí Y yo Te responderé Siempre responde Así que cuando Le hagas esa pregunta A Dios Y Él te conteste Obedece Mire y a veces Preguntas específicas Señor ¿Para qué Tú me tienes Aquí En la primera Iglesia Bautista De CUPAY En el 2021 ¿Para qué Tú me tienes Aquí Señor? ¿Para qué? Déjeme Aclararle algo No estoy hablando De membresía Las membresías Son cosas ¿Verdad? Protocolares Que hay que cumplir Dentro de las instituciones Que seguimos No estoy hablando De membresía Estoy hablando De yo Dar fruto En el lugar Donde Dios Me ha puesto Sea miembro O no sea miembro Señor Tú me trajiste aquí Me has puesto aquí Señor ¿Qué tú quieres De mí En este lugar Y en este tiempo? A veces Dios Dios nos habla A través de nuestros dones Y nuestros talentos Eso es como si Decir un nombre Luz de Estoledo Me dice que Luz de Estoledo No fuese cristiana Imagínese Ella no es cristiana Pero canta igual De precioso Y de hermoso Y llega a los caminos Del Señor Y le pregunta Señor Señor ¿Qué tú quieres Que tú quieres Que yo haga Para servirte? Señor La va a mirar así Tú no te has escuchado Porque a veces La voz de Dios No es necesariamente Una voz audible A veces Él nos habla A través de lo que Nosotros conocemos De nosotros mismos Si Él me dio Una voz hermosa Una gran posibilidad Que me llamó Para cantar Si Dios me dio Facilidad de palabra Posiblemente me llamó Para predicar O para enseñar Su palabra Si Dios me dio Ese don maravilloso De poder tratar Con las personas Quizás me está Llamando a evangelizar ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuál es aquello Que tú sabes Que en esto Tú eres bueno? Tú eres buena Si atiendes Con calma Posiblemente En eso podrás Escuchar los pensamientos De Dios Cuando te creó Y cuando te formó Concluyo con esto Los pensamientos Son una Arma Sumamente Poderosa Nos pueden sacar Del pozo Más profundo Pero también Nos pueden sepultar En la tumba Más profunda También ¿Cómo están Tus pensamientos Hoy? ¿Cómo están Tus pensamientos Hoy? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te inquieta? ¿Qué quizás No te permitió Considerar El sueño Anoche ¿Qué está pasando En tu vida? ¿Qué está sucediendo Quizás En la vida De la gente Que tú amas De los que están A tu alrededor Tus hijos Tus hijas Tus nietos Tus nietos ¿Qué está Aconteciendo Alrededor De la gente Que tú amas? Y como Esos acontecimientos Están de una forma O otra Trabajando En tus pensamientos El altar El altar del Señor El altar del Señor Es el lugar Donde Debemos rendir Nuestros pensamientos El altar del Señor Es el lugar Donde debemos Que decirle Señor Necesito Tu dirección Necesito Señor Que mis pensamientos Sean Tus pensamientos Señor No quiero Sentir Que mi mente Mis pensamientos Me llevan De un lugar A otro Sin control De mi vida Necesito Señor Que mis pensamientos Descansen En ti Y me hagan Entender Señor Que tú me amas En gran manera Que cuando tú Me formaste Señor En tu mente Estuvo el discípulo El diseño Perfecto De lo que yo soy En esta hora Pero más importante También está el diseño De lo que tú Quieres hacer Conmigo Que pensamientos Te agobian En esta hora Que pensamientos Piensas Que te tienen Amarrado O amarrado En este tiempo Ríndelos A los pies Del Señor Y permite Que sus pensamientos Se transformen En tus pensamientos Y te den la paz Que tú necesitas En esta hora Yo no sé Cuáles son tus pensamientos En este momento Quizás son Pensamientos De frustración Quizás son Pensamientos De dolor O de pérdida Quizás son Pensamientos Que te hacen sentir Extraviado O extraviada Pensamientos Quizás De incertidumbre ¿Cuáles son tus pensamientos En este tiempo En esta hora? Sean cual seas Ríndelos A los pies del Señor Y permite Que Él tome control De esos pensamientos Porque lo que Él tiene Para nosotros Siempre es bueno Tengo pensamientos Para ti De bien Y no de mal Dice el Señor Y Él quiere obrar En tu vida Si quieres rendirle Esos pensamientos Al Señor En esta hora Yo te voy a invitar Que allí donde estás En esta hora Te pongas de pie Porque yo quiero Orar por ti Y por tus pensamientos Para que le arranque Todo miedo Todo temor Sin fundamento Y haga en tu vida Lo que Él realmente Quiere hacer Medita en esta alabanza Medita En esta letra Escucha la voz De Dios Y yo oraré Por ti En un momento Cantamos En esta hora Santo Dios Aleluya Dios ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Gloria a ti Dios Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Quebraba por agua en el desierto Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Santo Dios ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Que brindiera un vacío En mi corazón Pagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Que rama por agua en el desierto Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Santo Dios Señor te alabamos Y te glorificamos Oh poderoso Dios En esta hora Señor te damos gracias En esta hora Oh Padre Por cada vida Señor que en un acto De fe se ha puesto de pie Señor tú conoces Cada pensamiento Tú conoces Cada lucha Y cada batalla Conoces también Oh Señor De la gloria La confianza plena Oh Señor Que en esta hora Han depositado en ti En tu poder En tu amor Y en tu misericordia Te pedimos Oh poderoso Dios Que seas tú dirigiendo Que seas tú guiando Que seas tú afirmando Señor todo aquello Que tenga que ser afirmado Señor y que seas tú Removiendo todo aquello Que tenga que ser quitado Señor glorificate en la vida De mis hermanos y hermanas En esta hora Señor que ellos puedan sentir Esa dirección tuya Oh Padre Que les hace sentir seguros Y seguras en cada paso Del camino Obren sus vidas En esta hora Oh Padre amado Señor y que tus pensamientos Señor sean sus pensamientos Gracias Padre Nos rendimos a tus pies Y te pedimos Oh Señor Que tus pensamientos Reinen en nuestra mente Y que todo aquello Señor que pueda Señor pensar Al hacernos pensar Que todo está perdido Que no hay esperanza Sea echado fuera En el nombre de Jesús En ti siempre hay esperanza En ti siempre hay Hay fortaleza Y en ti siempre hay paz Señor Así lo creemos Y lo afirmamos Y por eso te pedimos Todas estas cosas En el nombre poderoso De Jesús Amén Amén Y amén Denle un aplauso fuerte A nuestro buen Dios Porque eres bueno Celebrar a Cristo Celebrar Celebrar a Cristo Celebrar 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 a Cristo Celebrar Celebrar a Cristo Celebrar Si Él vive Si Él vive Cristo vive Y por siempre Reinará Si Él vive Cristo vive Vamos a cerrar 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 Que en Jesucristo vivo está Celebrar a Cristo Celebrar Celebrar a Cristo Celebrar Celebrar a Cristo Celebrar Celebrar a Cristo 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 Dios vive, Cristo vive, vamos a celebrar, 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 vamos a celebr Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.